¿Qué es la Unión Europea? 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 Entonces, lamentablemente, hay algo de razón ahí. O sea, se le critica a Merkel haber tenido mucha flexibilidad. Sí, mucha flexibilidad. Entonces, ahora está haciendo un gobierno de coalición con la gente de Schulz. Y que parece... Que es el Partido Social Demócrata. Que es el Partido Social Demócrata y que parece que al final va a llegar a un acuerdo. Sí, se dice que ya están aprobándolo. Pero ya existía una coalición de la socialdemocracia con la democracia cristiana. Sí, existía, pero ella no dependía tanto de esa relación. Claro. Tenía más fuerza. Ella tenía más fuerza. Realmente hubo un momento que quien mandaba a Europa era la señora Merkel. Y no estaba en boga la señora May ni el señor Macron. Macron se veía que ella era la que defendía el proyecto unitario. Por eso decían que ahora en la visita a China de Macron lo aprovecha porque está España debilitada con la cuestión de Cataluña. Es correcto. Y Gran Bretaña con el Brexit. Con el Brexit. Y Alemania sin coalición. Y Alemania. Y Italia con unas elecciones precipitadas. Tal cual. Entonces, Francia parece como una línea política más dura y clara. Más dura y más clara. Y como un elemento de cohesión de la unión. Obviamente, ya estamos encantados, o por lo menos yo, con el señor Macron. Que es una persona bastante clara y bastante que tiene la unidad como un centro. Lamentablemente, tenemos en Inglaterra o en el reino de la Gran Bretaña, tenemos el problema con el Brexit. Que eso va a llevar todo este año y se pusieron como meta en 2019. Esa es la retirada de Gran Bretaña de la Unión Europea a la cual pertenecía. Es correcto. Y es el primer país que se separa de los 28 que forman. De los 28. Todo el bloque de la Unión Europea. Exactamente. Pero es que aparte de eso, si separándose a Inglaterra o el reino de la Gran Bretaña, también se pierde la posibilidad de mercado de lo que es la Commonwealth, que son 52 países más. Claro. Si usted ve el mensaje de la reina en el año nuevo, ella habla, ella le manda un mensaje al reino de la Gran Bretaña y a la Commonwealth. Claro. Entonces, eso que sería interesante. Obvio, también tenemos dentro de Inglaterra que ahora ya pareciera que están resueltos ciertos temas que son los borders o lo que serían las fronteras con Irlanda. Eso es preliminar. Pero dicen que hay una amenaza también de división de la propia Reino Unido, separándose tal vez Escocia y también Gales. No tanto Gales, pero sí Escocia, porque ella vuelve a tomar... E Irlanda. Exactamente. Irlanda del Norte. Ellos vuelven a tomar la posición de salirse. De seguir con la Unión Europea. Y de seguir con la Unión Europea. Pero rompiendo la unidad del país. La unidad del reino. Pero lamentablemente no entienden que Europa no quiere países aislados. Por eso Cataluña. Claro, por eso tiene Cataluña. Pero es que lo de Puigdemont, lamentablemente, es patético. Porque usted no puede mandar a la distancia, ni a control remoto. Está pidiendo fundamentarse desde Bruselas. Desde Bruselas. Inmediáticamente no se puede tomar poder. Eso no tiene sentido, ¿no? Pero el daño que eso ha ocasionado a la economía catalana. Sí, económica, ¿no? Claro, el daño que ha ocasionado eso. Porque en ambos procesos, tanto como Cataluña, como el reino de la Gran Bretaña, querer salirse de donde estaban, involucras, pérdida de empleos, retiradas de compañías. Y de mercados también. Mercados y todo aquello. Y es más, yo me atrevería a decir que no desestimo que durante este año no nos sorprenda que el reino de la Gran Bretaña llame de nuevo a un nuevo referéndum. Se está planteando. Claro, a un nuevo referéndum. Y digan, bueno, mire, nosotros nos los pensamos mejor y me quedo dentro de la unión. Que yo creo que sería lo más sensato. Entonces el ejemplo de Gran Bretaña podría servir para que los catalanes no se vayan a una república independiente. Pero es que lamentablemente no podemos comparar Cataluña con el reino de la Gran Bretaña. Porque el reino de la Gran Bretaña involucra varias cosas. Que no se está saliendo uno. Pero Cataluña quiere romper una unión. Y estamos apelando al artículo 155. Que es la unión de todas las mancomunidades. Claro, claro, claro. Entonces al final el señor Puigdemont liderado o con estas ambiciones de esta gente socialista trasnochada del señor Iglesias. Pero usted es canario, Canarias no se separa nunca de España. Bueno, si es por eso, si es por eso, nadie debería pertenecer a eso. ¿Por qué, doctor? Porque los canarios pensaron una vez también separarse. Claro, separarse. Es más, el rey de Marruecos decía que el hierro de donde es mi familia le pertenecía. Está más cerca geográficamente. Está más cerca geográficamente de Marruecos que de la misma España. Pero los canarios siguen siendo fieles de España. Españoles, es más, se considera. Y los gallegos. Y los gallegos. Y los vascos, inclusive. Los gallegos, los vascos, los asturianos. La gran mayoría. Fíjese usted que con esta disolución, si usted se acuerda del País Vasco, siempre tenía aquellos problemas de independencia. Y de violencia. Y de violencia que era en sí mismo terrorismo. Claro. Había un terrorismo. Para separarse, sí. Del separatismo de ETA. Fíjese usted que ahora eso no ha tomado ganas. Entonces resulta que sale el señor Puigdemont, que de verdad da lástima con el respeto, doctor. Sí, sí, sí. A querer separar y a generar problemas económicos. Bueno, muchísimas gracias, profesor Eduardo Díaz. Siempre es agradable conversar de temas internacionales con especialistas. Vamos al corte y vendremos con la última parte de Brújula Internacional.